Ismail Hanije, jefe del buro político de Hamas, mantuvo una llamada telefónica con el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdul Rahman Al-Tani, y el ministro egipcio de inteligencia, Abbas Kamel, en la cual informó la aprobación por parte del movimiento palestino a la propuesta de tregua con Israel en la franja de Gaza. El plan de alto el fuego, de acuerdo con el diario Times of Israel, prevé en la primera fase la liberación de 33 rehenes vivos durante una tregua de 40 días, a cambio de cientos de prisioneros de seguridad palestinos, así como la rehabilitación de la franja de Gaza, empezando por la restauración de carreteras, electricidad, agua, saneamiento e infraestructuras de comunicación. Asimismo, las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas comenzarían el decimosexto día del plazo, con el fin de establecer un acuerdo para lograr una calma sostenible en Gaza durante las siguientes etapas. En la segunda fase, todos los presos vivos restantes serían liberados en un alto el fuego de 40 días, a cambio de más cautivos palestinos, además de que las fuerzas de defensa de Israel se retirarían de la franja. La última parte del acuerdo duraría otros 42 días, en la cual jamás tendría que entregar los cadáveres de las personas asesinadas el 7 de octubre o muertas en cautiverio, a cambio de cuerpos de prisioneros de Palestina muertos bajo custodia israelí. Se desconoce si los términos del convenio avalado por Hamas son los mismos que Israel autorizó, por lo que aún está por definirse si la tregua entrará en vigor. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.